¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Unibarajas y bienvenidos un día más a este su canal. Les traigo un video super cool de me tomo fotos y las edito a estético. O sea, estas formas de edición las he visto en muchas influencers, youtubers y todo esto de los que hacen videos tipo como mi estilo. Y no lo había hecho porque dije, bueno, ya hay mucha información sobre eso, pero igual pues quería hacerlo. O sea, me gustan las ediciones que son a estético y les voy a hacer este video. Pero antes de eso no olvides suscribirte en el botoncito rojo para que cuando yo suba un video de YouTube te avise de seguirme en mi Instagram. Ahí subo reels muy interesantes y pues tengo presets gratis en mi perfil y algunos en venta por si gustas darte una vuelta. Y ahora sí comencemos con el video. La primera edición es en forma de ojo de pescado. Este lente que es como un círculo está muy muy de tendencia. Obviamente existen como lentes que le puedes poner directo a tu celular y ya toma la foto con este efecto. Yo los tengo pero no los usé porque quería hacerlo desde una app para que ustedes puedan hacerlo junto conmigo por si ustedes no tienen ese lente. La verdad no está nada caro en México, cuestan como $80 pesos y te vienen muchos lentecitos, como 5 en un paquetito en Mercado Libre. Pero igual lo voy a hacer desde una aplicación para que ustedes puedan hacerlo igual que yo y vamos a ver qué onda, cómo se edita esto. Nos vamos a la aplicación de Precale que está para iPhone y para Android. Seleccionamos la foto que queremos que tenga este efecto de pescado. Y pues ahí yo ya estaba yéndome a Galería para elegir la foto que yo quiero ponerle ese filtro y darles el ejemplo. Igual si no les gusta mucho con el filtro que tiene ahí pongan el efecto del ojo de pescado y ya lo editan en otra parte con otro filtro. Como ven ahí está, se llama Fichet, algo así pues es como pescado en inglés y se ve ahí la forma, está muy fácil de encontrar. Y si tú le vuelves a dar click al filtro puedes quitarle o ponerle el filtro que tiene ahí, hacerlo más alejado, más cerca porque a veces te deforma más, entre más cerca se ve más raro. Pero igual pues así es ese efecto, es un poquito raro, no es tan como los demás. Y pues ahí yo lo estuve moviendo para quitarle mucho el filtro que tenía, nada más dejarle como el lente. Y prácticamente es todo y está muy de tendencia. La neta es que está muy cool y pues muy fácil de hacer como pudimos ver. Este estilo es como estilo borrosito porque se ve muy cool, igual pueden ser dos fotos en una foto y se ve como esta perspectiva de algo doble. No sé cómo explicarlo, pero neta que se ve muy cool o esta que es solo como borrosita, pero se ve increíble. O sea la he visto mucho en Instagram, en las personas y neta que está súper bonita y vamos a ver cómo se hace para que ustedes puedan tenerla también. Nos vemos a la aplicación de Snapseed y lo que tenemos que hacer es irnos a herramientas y casi al final de la parte izquierda, inferior, nos sale doble exposición y después nos sale como un cuadrito para ir a galería y seleccionamos la otra foto que queremos dentro de esa foto. Ya es cuestión de tu gusto, yo la elegí así como más de rostro y la otra más de cuerpo, pero igual puedes elegir las mismas pero como en diferente pose, también se ve lindo. Pues puedes acomodar la opacidad, puedes acomodar muchas cosas y ahí mismo puedes ponerle un filtro blanco y negro o en cualquier otra aplicación. Neta que estas fotos de doble exposición se ven muy cool con filtros blanco y negro y pues me preguntaron mucho por mensajes de Insta que cómo la hice y aquí está, de verdad está súper mega bonita. Ahora, cómo hacer esta otra que es como borrosita, seleccionamos una foto en Snapseed igualmente y igual le damos en doble exposición. Como podemos ver no se ve nada porque es la misma, seleccionamos pues dos imágenes iguales, así que solo haz tu dedito hacia la izquierda o hacia la derecha y ahí se verá la diferencia de cómo se ve borrosita. Esto lo he estado viendo demasiado, demasiado en internet y la neta es que pues ya, o sea prácticamente la foto ya está. Yo simplemente le recorté un poquito el lado derecho que quedó como de otro color y listo. Esta otra idea es de esta foto que van como muchas fotos juntas que se ven muy muy cool, entonces a mí en lo personal me encantan bastante. Y vamos a ver qué es tan sencillo de hacer y queda una foto súper creativa, bonita, o sea está. Para esto ocuparemos la app de Pixart y lo que vamos a hacer es elegir un fondo, yo elegí este blanco y ya lo recortas del tamaño que tú quieras. Le vamos a dar en agregar foto y lo que vamos a hacer es recortar para que la foto nos quede como un tipo sticker. En la parte de abajo dice recortar y luego dice recorte. Donde dice recorte le vamos a dar donde dice persona y prácticamente ya te recorta como que la persona y quita el fondo. Ahí tú puedes detallarle mejor para que quede más perfecta. Yo lo haré rápido pero si tú puedes hacerlo más perfecta hazlo para que sea mejor. En la parte de arriba hacerle unos cuadritos donde tú le puedes dar duplicar y así ir duplicando la foto, acomodarla debajo o encima. No sé, ya depende del gusto. La verdad es que está bien fácil de hacer también esto y está pues muy de tendencia. Y simplemente vamos agregando la misma foto y así mismo en pequeña, grande o una a un lado de la otra, encimada. Ya es cuestión de gusto, sin antes que queda bien chida como podemos ver, se va viendo muy bonita. Y pues es como tipo fondo de pantalla, no sé. O sea, de verdad está muy genial. Yo la he visto mucho en Pinterest. Pues así se hacen amigos. Después ahí mismo en Instagram le pondremos un filtro gratis que se llama Noise, que le da como un tono ruidoso y asteric a la foto para que se vea mejor. Y pues listo, estaría lista nuestra fotografía ya preparada. En esta otra foto lo que tenemos que hacer es buscar un fondo asteric en Pinterest y pues llevarlo a Pixar. Y vamos a hacer lo mismo que en la otra foto que vamos a recortar y solo va a quedar nuestra persona y el fondo se va a ir. Y pues van a ver que va a quedar una foto súper asteric, súper bonita y obviamente que está súper de moda. Cuando ya elegiste el fondo que tú quieres tener, le damos de nuevo a agregar a las fotos que queremos poner. Yo te recomiendo que pongas fotos como que te tomaste en un espejo o fotos donde te ves, no sé, muy estéric en diferentes poses. Porque yo puse estas tres, pero en las tres estoy parada. Me hubiera gustado más en una estar sentada, en otra estar parada, en otra estar, no sé, así como en diferentes poses se ven mejor. Y vamos a hacer lo mismo de darle en recorte para que quede solo la persona y así mismo poder hacer como este tipo de imágenes. Yo creo que ya me entendieron con la primera, así que esta es prácticamente lo mismo, pero esta es un poquito diferente. No sé, o sea, está muy cool, como les digo, hacer este tipo de fotos como diferentes poses te ayudará más. Y como ven es bien sencillo de hacer, igual tú puedes ponerla en diferentes lados, debajo, encima, como en las otras que hicimos. Y vean qué bonita se ve, no sé, me encanta esa. Yo siempre los había visto, pero nunca había visto cómo hacerlo. Y pues listo, así de fácil es. Y les queda un resultado súper único y muy creativo. Otra forma de tener una foto estéril súper bonita es este filtro de Instagram que está súper mega estéril y está muy increíble. Entonces aquí te voy a dejar cuál es el nombre del creador y el nombre del filtro y pues cómo lo usé yo y cómo quedaron las fotos. Como ven, este es el más sencillo paso que les he hecho de los anteriores, porque este es simplemente un filtro de Instagram que ya hace todo por ti. Tú simplemente te pones a tomarte la foto y listo. La neta es que está bien cool. O sea, vean eso, es como una hoja arrugadita y aparte te pone una parte de tu cuerpo encima. Entonces eso es demasiado estéril y así de fácil también puedes tenerla para tu feed de Instagram. Simplemente le pones un filtro que tú tengas predeterminado para tus fotos y ya prácticamente quedaría perfecta. Si es que a ti pues te gusta tener un filtro o un Instagram como estéril, pero la neta es que sí te lo recomiendo muchísimo. Eso ha sido todo por este video y espero que te haya gustado mucho. Si fue así no olvides regalarme tu like y dejar en los comentarios qué otras aplicaciones o qué otras ediciones a estéril te sabes para yo hacerlo en un próximo video. Y ahora sí sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.